hola a todos que están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar reaccionando apóstolos del rap junto a johnny oz y junto a baby espinoza literalmente a ninguno de los dos lo conozco apóstolos del rap si este tema se llama con cristo así que ya mismo comenzamos con este vídeo wow chabón el flow que tienen es impresionante y lo que han dicho totalmente de acuerdo wow 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 es tal cual uno no lo entiende hasta que después les se den o con él somos felices pueden venir millones de problemas pero estando a su lado uno se encuentra en paz tranquilo es tal cual no hagas tesoros en la tierra sino en el cielo es que es muy bueno chabón de nada sirve de tener tantas cosas acá de nada sirve tener dinero tener no sé una casa lujosa una mansión si realmente no sos feliz y después te das cuenta de las personas que tienes a tu alrededor que simplemente o están por interés o se alejan de tu vida no y ahí es cuando te sentí solo sin saber qué hacer y hay veces que para muchas personas terminan haciendo locuras y otros terminan aceptando a dios en su corazón no es realmente muy buen tema wow chabón me fascina me flipó la voz que tiene yo no sé si creo que es baby espinoza el que cantó recién me recuerda a alguien a otro cantante su voz es muy parecido pero no me acuerdo a quién ya me voy a acordar a quién me encanta lo que están diciendo yo soy más que bendecido y eso nadie me lo niega hijo de jesucristo porque el pago me condena en resia para arriba no hay prueba que me detenga mal tiempo buena cara caminando hacia la meta yo no quiero wow 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 chabón increíble la voz de johnny oz es que es así es que estamos tan acostumbrados a las cosas que vivimos acá que literalmente lo tomamos como algo normal y terminamos desenfocándonos no es que literalmente las cosas acá es como que te tientan te llaman la atención por eso cuidado chicos aplausos chabón aplausos creo que hoy día necesitan a dios pero literalmente es como si yo te dijera vos que no comes que no comiste nunca en tu día chocolate te digo es rico es muy bueno te va a ser bien no sé es lo más que hay en este mundo obviamente vos me vas a decir que no porque nunca lo probaste y si nunca lo probaste que vas a saber lo mismo pasa con dios si nunca intentaste aceptarlo en tu corazón como saber por las opiniones de los demás los demás pueden opinar millones de cosas pero realmente uno necesita vivirlo me encanta este tema bueno ahí estamos de vuelta tuve un problema con la otra cámara la tuve que cambiar así que nada continuemos yo tengo lo que necesito me siento millonario rico estoy más que bendecido con cristo con cristo gózate si tienes a cristo nada faltará en su presencia siempre hay plenitud de gozo y ese gozo está en el cielo por la eternidad apóstoles del rap me encantó es brutal y tanto el vídeo como la letra Los tres fueron increíbles Y me encantaron muchísimo las personas ahí Con los carteles que participaron Estuvo increíble Lo que decían los carteles Era totalmente cierto Literalmente lo volvería a escuchar Se volvió uno de mis temas favoritos El flow que tienen es impresionante Y podés tenerlo todo Pero si no tenés a Dios No tenés nada Es así No tengo más nada que decir Creo que ya lo he dicho todo Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye